De la Embajada de Estados Unidos a un grupo que encabeza Claudio X. González, y en efecto es cierto, sí hay ese financiamiento. Desde el 2018 están financiando a este grupo. Es algo reprobable de que un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos, como fue en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un gobierno extranjero. Entonces, ayer presentamos ya una nota diplomática pidiendo al gobierno de Estados Unidos que hizo una explicación sobre este caso. Esto surgió ayer de una intervención aquí en la conferencia de una compañera periodista de la revista Contralínea, que hicieron una investigación y tienen todas las pruebas, pero además nos hicieron llegar documentos y son reales, es decir, no son falsos. Y por eso ayer el secretario de Relaciones dio instrucciones para que se presentara esta nota diplomática. Entonces, les voy a mostrar cómo se les entregaba o se les entrega el dinero, porque todavía hasta el mes de mayo están recibiendo dinero a través de la embajada de una agencia del gobierno de Estados Unidos. Supuestamente el grupo es contra la corrupción, pero yo siempre digo que es mexicanos en favor de la corrupción. Bueno, se acuerda que siempre he mencionado de que es toda una simulación, porque Claudio X. González es hijo de Claudio X. González, papá, que ha sido por mucho tiempo el dirigente del sector empresarial de México. Fue presidente de la Asociación de Mujeres y Hombres de Negocios del Consejo Coordinador Empresarial, participó en el fraude electoral del 2006. En aquel entonces habló de que si ganábamos iban a tener que recurrir a lo que se hizo en Chile en 1973, cuando el golpe de Estado. Por eso ayer se rasgaban las vestiduras algunos comentaristas, mujeres y hombres, diciendo que por qué dije que era un grupo golpista, pues por esos antecedentes. Entonces, este grupo se ha dedicado a atacarnos y también se encontró que la asociación que nos ataca, que tiene que ver con periódicos o que se presenta como la defensora de los periodistas, que se llama artículo 19, también recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Pero vamos viendo las facturas. Tenemos el informe que han recibido este grupo de Claudio X. González, del 18 a la fecha, alrededor de 50 millones de pesos. Estas son las facturas. Miren arriba. ¿No lo puedes ampliar? Sí. El que estaba encargado del artículo 19 es ahora el de comunicación social de mexicanos contra la corrupción. Eso es lo que tienen todas las facturas. Vamos a esperar la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Sí, ya la entregamos. ¿No tienes lo de artículo 19? Pero hay una relación donde aparecen otros también, ambientalistas, entre comillas, financiados. Este es del SAT. Por ahí está el 19. Adelante. Gracias, presidente. Sobre este mismo tema, preguntarle en qué términos se dé esta comunicación al gobierno de Estados Unidos, esta nota diplomática, si hay una solicitud expresa por parte del gobierno para retirar el financiamiento para estas organizaciones. ¿No tienes la nota? Sí, ahorita la vemos en los términos. Pues es solicitándoles información y dándoles a conocer que se trata de un grupo político contrario al gobierno. Este señor Claudio X. González es el de la Tacita, que está metido ahora en la campaña en contra nuestra. Es el que articuló, todo este grupo fue el que articuló a opositores como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, López de Mola, el Reforma, todos, porque se propusieron hacer un frente, esto es público, es notorio, para que no alcanzara un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la Cámara, para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres. Ese es todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon. Ahora, ¿no tienes la tacita?, eso es lo que está en el fondo. Entonces, pues evidentemente es un asunto político. Este es del… o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país, desde luego o nos deja sin privilegios podría ser, pero ahí está, y para él es el financiamiento, para su grupo, del gobierno de Estados Unidos. Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía. Entonces, por eso estamos pidiendo que nos aclaren. ¿Por qué considera que es intervencionismo, presidente? Porque desde su punto de vista… Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia. Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo. Y el golpismo también, para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del Ejército. El golpismo es un movimiento que se va gestando, que puede consumarlo el Ejército o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación, lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero intervino en el embajador de Estados Unidos, y la prensa de México, fueron creando las condiciones y lo demás pues es la decena trágica que fue en realidad la quincena trágica. Si es en estos términos, presidente, ¿cuál es el interés entonces del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada de financiar este grupo? No entiendo, le estoy preguntando. Esta es la nota. Voy a leerla. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en México y hace referencia al financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización, ahí les faltó la comilla, mexicanos contra la corrupción y la impunidad a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El gobierno de México reconoce como esencial el trabajo de la sociedad civil, mismo que respeta y alienta. Además, reconocemos la lucha contra la corrupción como un elemento central que debe ser compartido por distintos actores, como el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, la academia y los gobiernos. No obstante, miembros de dicha organización, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia política en contra del gobierno de México. Sobre el particular solicitamos que esa embajada confirme si se ha apoyado a esta organización y de ser así solicitamos atentamente que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona a la Organización Mexicana contra la Corrupción y la impunidad, lo anterior en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención propias de la relación entre el gobierno, de la administración de nosotros con la administración del presidente Biden.